Cinthia y Alejandro. Muy bien, vamos a ver quién es más trucha y listo, ¿ok? Ok. Déjame, por favor. Dime una cadena de comida rápida que empiece con la letra K. Kentucky. Muy bien, muy bien. A uno cero. ¿Qué está pasando, señor? No, 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 estuvo bien, estuvo bien. Dime un superhéroe de cómic que empiece con la letra S. Superman. Superman. Ya se empató esta onda, ¿no? Sí. No sé quién es que vaya a ganar. A uno, uno. Dime una marca de automóviles que empiece con la letra M. Mitsubishi. Ah, muy bien. Sí, Mitsubishi, ¿no? Sí. ¿Claro? Sí. Pues va a dos, uno. La cuarta pregunta dice así. ¿Cuánto dura un partido de rugby? Ah, está bueno. Noventa minutos. Uy, casi. Treinta minutos. No, más. ¿Tres horas? No. Noventa minutos. Ah, casi. Yo le dije noventa, ¿no? Dijo cien ochenta, ¿no? No, yo le dije noventa. Yo le dije noventa. Tengo miedo. A ver, no sé, ahí la repetición la vamos a ver, pero igual ganó, ¿para qué se enoja? No, sí está bien. Es que yo te dije noventa. ¿Para qué va? Pero igual puede ser la repetición. ¿Quiere despedirse? Adiós. La primera pregunta dice así. ¿Cómo se llamaba el vocalista de Queen? Freddie Mercury. Uy, le ganó. Va uno cero, ¿ok? Dice la siguiente. ¿Cuántas cuerdas tiene un violín? Cuatro. Ah, muy bien. ¿Y no es de Focotisano? No, no sabía. No sabía. ¿Cuál es la capital de Alemania? Zurich. Frankfurt. Empieza con D. Gardín. Sí, muy bien. Va dos, uno. Esto va a estar muy fácil. Dime un pájaro que empiece con la letra T. Un pájaro con la letra T. Tucán, muy bien. Tucán. Muy bien. Ya se empató esta onda, ¿no? Pues ahí hay que responda bien. Pasa a la siguiente ronda. Dime una raza de perro que empiece con la letra R. R. Rotwinder. Y le ganó. Pues ya perdió, señor. ¿Qué? ¿Pasaste, compadre? Y la sentiste cerca. Hijo, tucán. ¿Qué es eso? Tucán. Bueno, no, este... Ah, perdón. Perdón. Me cuéntame bien. Lo dice así. Dime un tipo de árbol que empiece con la letra A. Acacia. A ver, vamos a buscar... Avedul. Avedul. Esperen, esperen. Tiempo, tiempo, tiempo. Ya no diga ninguno. Acacia es una planta que sostiene de árboles de la familia. ¿Es un árbol? Un árbol. Ah, muy bien, muy bien. Pues va a uno cero, ¿ok? Sí, muy segura. Sí. Va a uno cero. Dice así. Nombra una marca popular de soda. Coca-Cola. Muy bien, muy bien. Ya se empató. Estaba esperando la letra. Ayuda a mí. No, ahí. Dice así. Nombra un tipo de frijol. Bayo. Muy bien, muy bien. Va a dos uno. Nombra un planeta. Plutón. Saturno. Ah, es que Plutón ya no está. Ya no cuenta como planeta. Híjole, ya te ganó. Ya. ¿Quieres algo despedirte? Ya. Estaban difíciles. Vamos a ver quién sabe más. Dice así. Nombra un tipo de sándwich. ¿De jamón? Sabes de jamón. Muy bien. Va a uno cero. Nombra un juego del Nintendo 64. Super Mario 64. Mario Kart. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto va? Nombra una princesa del disco. Ariel. Ay, guau. Ni siquiera dejó terminar. Ya. Va a dos uno. Nombra un pescado que empiece con la letra S. Salmón. Uy, guau. ¿Qué está pasando? No, estaba muy rápido. ¿Tú quieres decir algo? Sí, estoy muy nerviosa. Por eso creo que gritaba. Ariel. Estoy muy rápido. Oye, ¿pasaste a la siguiente ronda? ¡Qué emoción! Pues amigo, despídete. Adiós. Dice así la primera pregunta. Nombra un tipo de semilla. Girazón. Muy bien. Nombra un tipo de clima. Calido. Me ganó. ¿Qué está pasando, bro? ¿Qué va? Dice así. Vi el nombre de una... ¿Por qué estás viendo? No lo vi, güey. Los lentes, güey. No, no. Que se quitan los lentes. ¿Estás diciendo? Me volteó entonces. ¿Qué banda hizo? ¿Qué banda hizo? I want to hold your hand. Osuna. No puede ser. Es que de bandas no. Yo me sé nada más de... La respuesta era de Beatles. Ah, nada más. ¿Se conocías? No. Muchas gracias, güey. Todos se dieron cuenta de mi ignorancia. Pásale para allá. ¿Y eso lo que decir? Sí, que gracias a los que confiaron en mí. Los amo. Hoy es el día. Hoy es el día en que gana. Pásale para allá. ¿Qué tenemos aquí, no? Luis. O sea, sí, pero... ¿Qué tenemos aquí? Gente, árboles. ¿Están listos? Pues esperemos. Esa risa modesta, ¿no? Su risita modesta de que ya me va a ganar. Sí. La primer pregunta dice así. Di el nombre de una actriz famosa. Margot Robbie. Acaba de venir a Ciudad de México, ¿no? Muy modesta, muy modesta, sí. Muy bien. Vamos a cero, ¿eh? Sí, sí, está bien. Va a la siguiente. ¿Nombra el nombre de alguna serie famosa? Friends. Uy, guau. Está pasando, ¿no? Sí, 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 está bien. ¿Se va a poner las pilas? No. ¿Nombra el nombre de una banda de rock? Queen. Ya, ganó. No, está bien, tiene agilidad mental. Está bien, ganó bien. Pues creo que perdió. Sí, está bien. ¿Quiere despedirse? No, pues ya me retiro, ganó él. Pues, bro, ¿cuándo está la siguiente ronda? A la final, creo, ¿no? Como un pedazo. ¿Gané? No, todavía no ganas. La primera pregunta dice así. ¿Nombra el nombre de un equipo de fútbol? Los Pumas. Uy, los Pumas. Ok. Bueno, pues va 1-0. ¿En qué país se encuentra el Cristo Redentor? Brasil. Uy, 1-1, nos empató la cosa. ¿En qué país se encuentra la Acrópolis de Atenas? Grecia. Muy bien. Va que va, va 2-1. Vamos con la cuarta pregunta. ¿En qué país se encuentra el Palacio Real de Madrid? España. España. Ay, ay, ay. Va empate, ¿no? O sea, que responda ahí está la siguiente, es la que pasa. Ok. ¿Estás lista? Sin presión, sin presión. ¿En qué país se encuentra el Templo del Buda Esmeralda? ¿En Indonesia? Rumania. No. ¿Está en Asia este país? Híjoles. ¿Nienmar? No. Estoy pensando en Bangkok, pero ¿cuál es el país donde está Bangkok? Es el país en el que está Bangkok, ¿cómo creerlo? ¡Tailandia! ¡Tailandia! Ay, te ganó. Sí. Amiga, ¿pasaste? Sí, estuvo difícil la última. ¿Va que va? Tengo miedo. Sí. Está al final. ¿Qué tienes que opinar acerca de este momento? Estoy preocupada. ¿Por qué? Porque contesto muy rápido. ¡Ariel! Que estoy bien p***o, pero ahí vamos. ¿Va que va? Dice así la primer pregunta. ¿Nombra algo amarillo? Plátano. ¡Tengo miedo! ¿Qué pedo, güey? ¡Cane! ¡Va 1-0! Dice así. ¿Nombra algo morado? ¡Uva! Sí, también. Sí, responde rápido, ¿no? ¿Y si soy daltónica? No, no. Pues la uva también. ¡No! Dice así. ¿Cuál es el animal terrestre más pesado del mundo? El elefante. Uy, 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 fue él, ¿no? Sí, fue él, fue él. Pues ya... Ya. Ya fue, ¿no? ¿Quieres decir algo? ¿Gané? Sí. Ah, sí, ganaste, güey. Digo, pues... Ganaste unos 15 pesos. ¡Ah! ¿Qué vas a hacer con eso? Echátela al paná. ¡Ah! ¡Ah, qué va, bro! Pues aquí tienes. Lávense los dientes. La cola también. ¡Ah, qué va, bro! Muchas gracias, güey. ¡Ah! 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 ¡Ah!